Nademos por la honestidad, por la perseverancia, por el respeto, por la responsabilidad, por la solidaridad, por la justicia, por amor. Desde las 4 de la tarde del sábado 11 hasta las 4 de la tarde del domingo 12 de octubre, en la piscina del Body Shop de Náhuac. Brazados por los valores, nademos por un buen carril.